Gracias compañeros a los estudios, gracias compañeras, estamos aquí en vivo y en directo. Reina Leal, Francia y Orellana, trayecto en todo el país. Bueno, se ha armado un pequeño aquí, cuando vinieron los miembros de la policía, los detectives, a querer recoger la evidencia, en este momento aún todavía no vienen para hacer el vehículo, pues levantar las huellas de este vehículo, donde perdió la vida el empresario Jaco Levis, un empresario de la seguridad, asesor de varias compañías de seguridad de San Pedro Sula, y en este momento, pues, aún todavía no vienen los de inspecciones oculares para hacer el respectivo levantamiento, el peritaje a este automotor, ya se tiene el nombre, el nombre del guardia que lo andan buscando, el guardia que terminó con la vida de Jaco Levis, de origen israelí, estamos todavía a la expectativa, compañeros, en los estudios. Ángel David Aguilar Vigil, repetimos, Ángel David Aguilar Vigil, es el nombre del guardia de seguridad, que fue el que supuestamente, el que ultimó a este empresario de la seguridad, acá en San Pedro Sula, en la colonia Valencia, en la colonia residencial Villa Valencia. En este momento están ya los miembros de inspecciones oculares, también, pues, hubo un pequeño intercambio de palabras entre los detectives de la Policía Nacional y miembros de la Policía Preventiva, cuando quisieron entrar a la caseta, donde está el arma, el arma como primera evidencia con la que esta persona ultimó a el señor empresario de la seguridad. Es parte de lo que se está viviendo aquí, compañeros, nos hemos quedado nosotros todavía por este pequeño sip y sape que se armó aquí, en este sector, donde, pues, todavía estamos a la espera de que se haga la respectiva, la respectiva reconocimiento a este vehículo, que se le haga el respectivo peritaje judicial aquí, en este sector. Compañeros, es lo que podemos informar acá, Televidente, Diable, ¿cómo habla? Televisión Digital, andan cuatro equipos, solamente quiero decir que se han nombrado cuatro equipos de la Policía Nacional, buscando a este guardia de seguridad que ultimó a este empresario acá en San Pedro Sula. Con Víctor, el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa. Compañeros, Reina Leal, Francia Oriana, con ustedes en los estudios.